de la noticia y la informamos. Centro de la Mujer de Angol conmemora Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer. ONEMI realizará prueba de sistema de alerta de emergencias este viernes en Angol. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos informando como cada día, siempre aquí en Hora de Noticias y en conjunto con Radio Angol FM. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer. Es debido a esto que el Centro de la Mujer de nuestra ciudad decidió conmemorar este importante día, importante fecha, con variadas actividades realizadas durante el mes de noviembre. Quiero invitar a toda la comunidad angolina, debido a que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. También no olvidar que no es un día para festejar, es un día para conmemorar, porque murieron tres mujeres en un gobierno de un dictador, debido a que eran mujeres líderes, mujeres activistas, mujeres que estaban luchando por sus derechos. Entonces nosotros como Centro de la Mujer, bueno, nosotros estamos todo el año con prevención, pero en este mes damos fuerte, damos bastantes actividades. Nosotros vamos a partir ahora el sábado 5, vamos a estar en La Vega desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con todo el equipo, entregando la información correspondiente a todas nuestras mujeres angolinas y todas las comunas, sobre lo que hacemos como Centro y sobre los niveles de violencia. No olvidar que hay muchas mujeres que no saben lo que son los niveles y piensan y naturalizan muchas veces lo que viven dentro de sus casas. Por lo tanto, este día vamos a estar entregando la información correspondiente para que estas mujeres sean unas... se puedan estar informadas de lo que ocurre en sus casas. Luego el 19 vamos a estar en el Parque Ex Escuela Normal, en donde vamos a tener distintas actividades informativas. Todas vamos a tener el túnel de la verdad, con todo lo que son los niveles de violencia, cómo se vive la violencia en una mujer. Porque no olvidemos que la violencia es algo muy complejo de entender, no debemos juzgar ni tampoco mencionar de que, ah, no sale de ahí porque a ella le cuesta o porque le gusta, porque no sabemos lo que vivimos las mujeres y todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. El día 25 vamos a estar en la Plaza Siete Fundaciones y vamos a tener una actividad también en donde, si lo viste, ya eres parte. Ya, esta es una actividad que nos vamos a dar más información porque queremos que la comunidad pueda asistir. También mencionarles y recordarles a todos que el Centro de la Mujer es un centro que tiene un equipo multidisciplinario, en donde existen dos abogadas que dan apoyo y patrocinan las causas de violencia intrafamiliar. Tenemos a un psicólogo que atiende a las mujeres víctimas de violencia. Tenemos a nuestras trabajadoras sociales que dan apoyo también en el área social y las coordinaciones previas a todo lo que significa el Centro de la Mujer. También tenemos actualmente en Chile 32 femicidios consumados y 137 frustrados. No es una cifra menor. En nuestra región de la Araucanía tenemos altos porcentajes de violencia intrafamiliar. Ya, a nivel nacional nosotros somos 111 centros de la mujer y 291 comunas de cobertura. Nuestro centro de la mujer atiende en la comuna de Renaico, Purén y Los Sauces. Ya, así que los dejo invitados a todas estas actividades y también agradecer a nuestro municipio, que es nuestro ejecutor, y el gran apoyo que tenemos para realizar todas nuestras actividades. Yo creo que esto es lo que uno nunca quisiera tocar en una entrevista relacionada por la violencia contra las mujeres. Hoy día, sin duda, las estrategias que se utilizan a nivel de gobierno, a todo nivel, nacional, regional, provincial y comunal, siempre tienen la misma dirección. O sea, ¿qué hacer para que este nivel de violencia se pueda disminuir o algún día erradicar definitivamente la sociedad chilena? Lamentablemente, los casos, como lo ha podido decir Farid y Marcela, cada día aumentan. Y eso nos tiene muy, pero muy preocupados. Nosotros, si bien es cierto, tenemos un centro de la mujer con profesionales ad hoc e idóneos para tratar y participar de las denuncias, pero creo que el camino que debiéramos tomar es el de la reflexión. Y eso es un tema de sociedad. Hoy día tenemos nosotros también la casa de acogida, donde llegan mujeres que han sido víctimas de violencia, incluso con niños, con sus hijos, que pernoctan en esta casa de acogida, y podemos ver las realidades por las cuales ellas llegan a una situación de esta naturaleza, y son verdaderamente muy, pero muy preocupantes. Por eso es que queremos, de una u otra manera, buscar las formas, las estrategias que nos lleven a disminuir y ojalá algún día a erradicar definitivamente la violencia contra la mujer en la sociedad chilena. Hoy día nosotros estamos con la mejor disposición y voluntad para colaborar en todos, en todos los programas que vengan desde el nivel central, los que se podamos crear a nivel local. Nosotros tenemos un excelente equipo, un excelente equipo, pero eso no basta si no tomamos conciencia nosotros y hacer crear conciencia en la sociedad que esto debiera ser un flagelo que de una vez por todas debiéramos erradicar y terminarla. Una actividad que por primera vez se realizará en nuestra comuna es el CONIMIFES, actividad que se desarrollará el 5 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Centro Cultural de Angol. Zona Gamer, competencias de cosplay y muchas otras importantes actividades. Estamos en este caso presentando lo que es el evento CONIMIFES para el día sábado 5 de noviembre en el Centro Cultural de Angol a partir de las 11 de la mañana. Habrán stand, van a ver Zona Gamer, donde va a haber videojuegos, va a haber competencias de K-pop, de cosplay y también van a ver concursos para la gente que participe del público en general y a su vez también van a ver artistas que van a presentarse con la temática de anime. Así que invitamos a la comunidad de Angol para todos los que quieran participar del mundo del anime, los videojuegos, de la cultura asiática en general, este sábado 5 de noviembre en el CONIMIFES 2022 a partir de las 11 de la mañana, gracias a la ilustre Municipalidad de Angol que nos ha apoyado para poder sacar esta actividad adelante y también a otras personas que nos han podido colaborar a través de aportes y colaboraciones. Para quienes no conocen mucho acerca de esta actividad, ¿en qué consiste? La actividad en sí consiste en el enfoque de la cultura asiática en general donde involucramos todo lo que es la temática de anime, K-pop, videojuegos y el mundo del cosplay. El cosplay es el tema de las personas cuando se disfrazan de un personaje de algún videojuego, de alguna serie, de alguna serie de anime o de alguna serie, digamos, película, de cualquier tipo que se considere dentro de la cultura pop en general. Así que eso y bueno, un poco la actividad está enmarcada en una actividad familiar donde buscamos en este caso que toda la familia se presente, comparta nuestros gustos, comparta los gustos del mundo de la cultura asiática y también pueda disfrutar de una rica tarde con nosotros. Este viernes en nuestra ciudad, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior ONEMI realizará una prueba del sistema de alerta de emergencias. Por lo tanto, este día llegará un mensaje de prueba a todos los celulares que se encuentren en nuestra comuna para probar el sistema ante una posible catástrofe. Queremos en esta visita comunicar oficialmente una información que ya está circulando en las redes sociales en relación a la próxima prueba del sistema de alerta de emergencia, la prueba SAE, que se va a efectuar acá en la comuna de Angol, este viernes 4 a las 11 de la mañana. El sistema SAE consiste en la mensajería de emergencia que puede llegar a los celulares de las personas, sobre todo en casos de emergencias masivas que puedan poner en riesgo la vida de las personas. Por lo tanto, es un sistema que permite enviar mensajes para evacuación o para información de la misma emergencia. Ya esta prueba se ha efectuado en otras tres comunas de acá de la región, en la comuna de Saavedra, en Pucón, también en Melipeuco, y este viernes 4 a las 11 de la mañana va a llegar este mensaje de prueba a los celulares acá en la comuna de Angol. ¿En todas las compañías? Todas las compañías telefónicas, sector rural y urbano también. Por lo tanto, queremos, aparte de anunciar oficialmente esta situación, poder entregar tranquilidad a las personas. Esto se trata solamente de una prueba del sistema. Nadie tiene que alterar sus actividades, no se deben dirigir a ningún lugar, no es necesario cambiar sus actividades normales, solamente estar atento a la recepción de esta prueba en sus aparatos telefónicos, insisto, todas las compañías a nivel rural y a nivel urbano también. Es una actividad que demora aproximadamente un minuto. Las compañías envían este mensaje reiteradamente dos hasta tres veces a los teléfonos. Y en caso de que no reciba la prueba en su teléfono, es importante que pueda reportarlo en la página web de ONEMI, www.onemi.cl. Se va a habilitar ahí una opción que dice Pruebas SAE, Sistema de Alerta de Emergencia. Al ingresar ahí y buscar su compañía telefónica puede reportar en caso de que no haya recibido este mensaje, que es justamente la información que nos interesa pesquisar. Donde no se reciba esta prueba, justamente porque en esos sectores, en el plan de emergencia de la comuna, debe estar establecido algún otro medio alternativo de comunicación con esas personas. ¿Llega un mensaje de texto con aparatos sonoros? Sí, es un mensaje de texto que tiene además una alerta sonora bastante particular, ¿cierto? Es una alerta que va a llegar aun cuando su teléfono esté en silencio, igualmente se va a recibir, y que está pensado justamente en que las personas puedan atender este mensaje, que puedan revisarlo, que no lo confundan con una notificación normal de las que llega a su correo, para que justamente pueda revisarlo en caso de que sea una situación real, por supuesto. Es avisarle a la gente que el viernes no se asusten, porque la verdad es que van a sentir un pitido fuerte, van a recibir este mensaje, pero es una prueba. No es para que se arranquen ni cunda el pánico, como decía el chavo del ocho, digamos, pero quiero ser súper coloquial en decírselo, pero es importante que no se asusten. Es una prueba del sistema, y nosotros tenemos que probar, y particularmente nos interesa que aquellas personas que están aquí en el radio urbano particularmente, y no reciban el mensaje, puedan entrar a la página de onemi.cl y advertir que no lo han recibido, porque ha habido otras comunas donde se han hecho pruebas, y efectivamente hay algunas compañías que no han recibido el mensaje. Entonces tenemos que verificar eso, para eso, ese es el objetivo de las pruebas, verificar eso de manera de corregirlo, y ante cualquier situación de emergencia el día de mañana, nosotros podamos avisarle a la ciudadanía que hay que evacuar a algún sector, a través del sistema telefónico. Así que por eso, insisto, estamos con el alcalde, con la directora de onemi, advirtiéndole que el día viernes a las 11 de la mañana, van a recibir este mensaje con un chillido, un pito, distinto de lo que ustedes están acostumbrados a escuchar en sus celulares, pero es una prueba para ver cómo funciona el sistema. Este trabajo nos convoca a todos, nosotros desde el municipio, primero agradecido y contento de que tengamos la posibilidad de tener este operativo acá, indudablemente que nosotros lo vamos a socializar con nuestras organizaciones comunitarias, también a través de los distintos medios que tenemos, Instagram, WhatsApp, Facebook, para que ellos estén comunicados, y además después de los vamos a monitorear, vamos a monitorear para ver si efectivamente recibieron esta señal de alarma, y tal como lo ha dicho la directora y lo ha dicho nuestra delegada, aquí hay que llamar a la calma, aquí no se trata de que entre nosotros empecemos muchas veces a levantar cosas que no son, y eso también ocurre en las redes sociales, de tal manera que nos vamos a preparar para que este viernes podamos colaborar con este programa de la mejor forma posible. Este fin de semana largo nosotros tenemos un balance, la verdad es que negativo, hubo cinco personas fallecidas, que nosotros lamentamos, personas que dejan a sus familias, y es por eso que nosotros señalamos que este balance no es positivo, nosotros pese a que hicimos un trabajo en conjunto con Seremi Transporte, con Carabineros, haciendo un llamado a la precaución, la verdad es que tenemos más accidentes que el año 2021, sin perjuicio de que también teníamos un día adicional, y eso cambia obviamente la circunstancia. Tuvimos también más de casi un 50% de mayores controles en las principales carreteras de la región, en conjunto mixto también con el ejército, tuvimos 12.000 controles, tuvimos a 32 personas detenidas por estado de veriedad, a 6 personas bajo la influencia del alcohol, y como les decía, tuvimos que lamentar 5 fallecidos, 9 personas lesionadas gravemente, 5 personas lesionadas menos graves, y 44 personas lesionadas levemente, solo daños, 31 personas. Como les decía, este es un balance que nos lleva también a pedir nuevamente la precaución. La mayor cantidad de los accidentes es la falta de atención a las normas del tránsito, y en ese sentido tenemos un desafío. Hoy día fueron, este fin de semana largo, fueron 5 personas fallecidas. Queremos que no sea ninguna la persona fallecida, y para eso tenemos que todo poner de nuestra parte. Aquí por muchos controles, imagínense, duplicamos la cantidad de controles con carabineros en las principales carreteras de nuestra región. Estos distintos tipos de accidentes que son en distintas comunas, son muchas veces en caminos secundarios. No hay posibilidad de estar en todos los caminos de la región. Pero por eso es importante que tomemos conciencia de que 5 personas hoy día dejan de existir, y si hubiésemos tomado todas las precauciones, quizá eso podría haber sido evitable. Con esa información estamos finalizando la entrega informativa que hemos preparado para hoy. Eso es todo en cuanto a noticias por el momento. Gracias, hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.